Bueno, esta noche Yossi se va a realizar una reunión especial con carácter de emergencia en la ciudad de Sweetwater. Es que las controversias no terminan en esa pequeña ciudad de apenas 19 mil habitantes. René Pedrosa habló con el alcalde y nos explica. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Rápidamente, hace solo unos minutos, tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Sweetwater, Orlando López. Aquí en esta municipalidad continúan los desacuerdos. Esta noche a las 8 habrá una reunión especial, porque aparentemente la mayoría de los concejales quieren vetar un veto de Orlando López referente a presupuestos. Miren lo que me dijo el alcalde. René, esta noche hay una reunión especial en la cual hay dos mociones de resoluciones que la comisión había pasado. Entonces, yo, la administración mía, vete esas decisiones y la comisión va a votar si hay posibilidad de poder revirar, en otras palabras, virar. Van a vetar su veto. Correcto. ¿En algún momento va a poder esta ciudad enderezarse referente a estas relaciones que tiene su administración con la mayoría del consejo? Bueno, yo me imagino que sí. Una de las cosas muy importantes, que obviamente como la comisión, la mayoría de los comisionados, el cuerpo de comisionados enteros, no quiere tener cooperación con mi administración. Entonces, como estamos llegando a juicio en los próximos meses, yo creo que va a ser la corte que va a tener que intervenir en esto y tomar decisiones, que hay muchas acciones que la comisión tomó errónea, basado en mal aviso legal dado por el abogado de la ciudad. Rapidito, le quiero preguntar, ¿sería, estaría en el mejor interés de esta ciudad que los federales se hagan a cargo para enderezar este bote? Bueno, una de las cosas que tengo en mente, hacer la semana que viene, es igual que hizo Steve Shiver, el ex city manager de la ciudad de Opalaca, que es pedir al gobierno federal que ponga a unos investigadores que vengan a investigar las reuniones y los actos de los comisionados. Como escucharon, todo luce que el pleito o este problema terminará en las cortes y luce que será alrededor de las primeras semanas de febrero. Tendremos mucho más esta noche a las 10, así que acompáñenos. Desde Sweetwater, les informó René Pedrosa, adelante en el estudio.